Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video que está más que nada dirigido a personal médico, a personal en el ámbito del sector salud. Es un problema que se presenta de manera muy frecuente en la consulta externa y que tengo gente cercana a mí muy querida que también tiene este problema. Entonces quería hacer un video un poco más detallado acerca de esta enfermedad y que pues en ocasiones al médico que está en formación o al médico que ya está impartiendo en la práctica clínica puede llegar a ser un poco desafiante y temeroso de que se trate de algún tipo de problema mucho más serio. O sea, generalmente cuando nos encontramos y nos enfrentamos contra un paciente que tiene temblor, lo primero que podemos pensar es, híjole, pues a lo mejor tiene Parkinson o tiene algún otro problema neurológico mucho más grave. Y generalmente pues terminamos enviándoselo al neurólogo que es una práctica excelente. Sin embargo, pues sirve a nosotros en la práctica clínica poder definir si se trata de un paciente que necesita una valoración con un especialista para hacer una valoración mucho más detallada o podemos hacer el diagnóstico diferencial nosotros en la consulta. Obviamente si siempre hay dudas en el diagnóstico de cualquier enfermedad o en un paciente es con temblor, siempre es importante buscar la ayuda si tenemos a la mano o tenemos la disponibilidad con un especialista que en este caso sería con un neurólogo. Vamos a empezar con la plática. Otra introducción, el temblor esencial es uno de los trastornos de movimiento más comunes y afecta aproximadamente el 4% de todos aquellos pacientes mayores de 40 años. Se le denomina de diferentes maneras, se le puede denominar temblor familiar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de temblor y también se le ha llamado temblor benigno, sobre todo para diferenciarlo del temblor asociado con enfermedades neurodegenerativas, sobre todo y particularmente como ya les había comentado, pues la enfermedad de Parkinson. Pero esta condición ciertamente no es benigna, ya que puede causar pues un deterioro funcional sustancial y dificultades para las actividades cotidianas y puede afectar de una manera importante la vida cotidiana del paciente y ser un problema realmente discapacitante para ciertos pacientes, sobre todo para las rutinas del día. Otra forma en la que se puede conocer a este tipo de enfermedad, pues es un temblor idiopático. ¿Cuál es el cuadro clínico de la enfermedad? Hay diferentes tipos de temblores con diferentes características que más adelante voy a hablar con más detalle de cada una de ellas, pero quisiera hablar específicamente cómo es el temblor esencial, cuáles son las características clínicas del temblor esencial. Esto se define como un movimiento rítmico de vaivén en cualquier parte del cuerpo. El cuerpo obviamente se presenta mucho más frecuente en las extremidades o en las manos, pero también se puede presentar de manera cefálica. Es decir, en la voz, en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en las manos, puede presentarse en diferentes partes del cuerpo, aunque puede ser un poco más común que se presente en las manos. Puede ser lento, puede ser rápido, su amplitud puede ser grande, gruesa o pequeña e incluso fina. Puede aparecer en reposo, con acción o durante una postura sostenida. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, que se presenta principalmente en reposo, el temblor, aunque no exclusivamente, puede presentarse postural, cinético o ambos. Vamos a hablar más que nada de las características del temblor en esta patología. ¿Qué es el temblor postural? Se refiere al temblor que se observa cuando el paciente sostiene las extremidades afectadas, comúnmente el brazo, sin apoyo contra la grávula. Es decir, le decimos al paciente que estire las manos y contra la gravedad, y entonces el paciente va a empezar a temblar. El temblor cinético se refiere que aparece con movimientos activos. Esto suele demostrarse cuando al paciente le hacemos la exploración de la prueba dedo-nariz-dedo. Es decir, al paciente le ponemos el dedo y le pedimos que toque el dedo de manera alternada con su nariz. El paciente al tratar de hacer el movimiento, cuando le cambiamos de lado el dedo, el paciente va a presentar temblor para llegar a la nariz, temblor para llegar al dedo, y puede ser de diferentes características, de amplia amplitud o de muy fino. Puede ser un temblor muy fino. El paciente con esta enfermedad o con el temblor esencial va a presentar ambas condiciones o alguna de las dos. Postural y cinético. El temblor también comúnmente afecta a los brazos, las manos y los dedos. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, como ya les había comentado, la enfermedad de Parkinson se va a presentar de manera unilateral en una parte del cuerpo. El temblor esencial se va a presentar y va a ser característica de esta enfermedad que va a ser bilateral. El impacto funcional de temblor va a ser de diferente índole, va a afectar a cada paciente de manera diferente, con diferentes situaciones diarias. Por ejemplo, al escribir, al comer, al beber, al vestirse, a realizar algún tipo de trabajo manual o las tareas del hogar. Sin embargo, además de la disfunción motora, el temblor también puede tener un importante impacto psicológico en el paciente, ya que este tipo de temblor, el temblor esencial, puede empeorar en situaciones sociales. Cuando está reunido con familiares, en una fiesta, al estar reunido con los amigos, este temblor o las características del temblor pueden ser mucho más visibles. Antes se pensaba que el temblor esencial era exclusivamente temblor. Solamente el paciente va a presentar temblor. Sin embargo, con estudios recientes se ha encontrado que muchos pacientes presentan hallazgos sutiles adicionales de algunos otros problemas neurológicos, no solamente el temblor. El paciente también puede presentar dificultad para caminar, falta de coordinación, deterioro cognitivo leve, disminución de la audición y ser propensos a este tipo de pacientes, a tener ansiedad y fobia social. Es decir, no solamente el paciente tiene un temblor esencial, solamente es un temblor, no se preocupe, sino que el paciente tiene una constelación de síntomas que se pueden presentar además del temblor. Como ya podemos ver, todas estas características puede presentar el paciente y por eso en ocasiones es importante hacer un diagnóstico oportuno y darle tratamiento para tratar de mejorar su estilo de vida, su calidad de vida sobre todo. No solamente es un temblorcito que se quita con fármacos, es una constelación de síntomas que tenemos que tratar para mejorar la condición de salud del paciente. Es este genético, aunque diferentes estudios han variado en sus hallazgos, en general se piensa que alrededor del 50% de los pacientes con temblor esencial tienen antecedentes familiares positivos, a menudo un variante de primer grado, lo que sugiere que sea una herencia autosómica dominante que tiene una penetración variable. También son comunes las variantes poligénicas y esporádicas, es decir, que no se tengan antecedentes familiares. Entonces, pero en términos estrictos, si a ustedes les hacen una pregunta, si hay en un examen, sería la respuesta desde herencia autosómica dominante. De hecho, así se refieren los pacientes con temblor esencial. Pacientes que tienen un temblor postural, cinético, bilateral, autosómico, dominante. Así es como lo refieren y así es que si les hacen una pregunta en específico. Sin embargo, como les decía al inicio de la práctica, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Obviamente, el diagnóstico diferencial más importante que tenemos que hacer es con una enfermedad de Parkinson. Lo primero que a nosotros nos viene a la cabeza cuando nos enfrentamos o estamos frente a un paciente que tiene un temblor, te da siempre descartar que no se trate de un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos a un paciente que presenta temblor en reposo. Cuando nosotros vemos a un paciente que se acompaña de algunas otras características como rigidez y bradicinencia, pues podemos pensar, y aparte un temblor en reposo, pues podemos hacer pensar que el paciente se está tratando de un síndrome de Parkinson. A la derecha tenemos un paciente con temblor esencial que exhibe temblor postural. Como ya les comentaba, al estirar las manos, el paciente empieza a temblar cuando sostiene contra la gravedad. El temblor en reposo suele ser un signo extrapidamidal. Y como ya les había comentado, si el paciente tiene este temblor en reposo que se acompaña de rigidez y bradicinesia, pues podemos sospechar en un síndrome de Parkinson. Entonces, con estas características sí será necesario que nosotros solicitemos una interconsulta o lo enviamos con un especialista o un neurólogo para que vea diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este tipo de pacientes. Es más pronunciado en reposo cuando la parte del cuerpo afectada se encuentra completamente apoyada o estacionaria, como podemos ver en el videíto que les estoy poniendo. Alrededor del... Sin embargo, sí es importante mencionar que el 20% de los pacientes con temblor esencial pueden presentar temblor en reposo. Estos pacientes suelen tener una enfermedad grave o de larga duración y, sin embargo, el elemento de reposo en estos casos, en los pacientes que tienen en este temblor esencial, pues van a ser los movimientos más leves que los componentes posturales y cinéticos. Es decir, va a ser... El temblor va a ser mucho más prominente y va a ser más visible postural y cinético que el del reposo. Pero sí se puede presentar. 20% de los pacientes pueden tener este problema. Lo que tenemos que hacer la diferencia en los pacientes con temblor esencial que tengan reposo... Digo, temblor en reposo es si no presenta otras enfermedades o otros signos extra piramidales. Sin embargo, les vuelvo a repetir, si ustedes tienen duda en el diagnóstico, siempre valdrá la pena solicitar alguna interconsulta a servicio de neurología, pero va a ser muy evidente, ¿no? Si el paciente tiene el temblor bilateral, que es más pronunciado, postural, cinético, tiene un largo periodo con este temblor y que ya presentó temblor, pero que es mucho más fino, sino que es mucho menos intenso el de reposo, pues podemos pensar en un temblor esencial, pero, pues bueno, podemos hacer la interconsulta si es que lo creemos conveniente. Temblor intencional puro suele observarse en la patología cerebelosa. Cuando estamos pensando en un problema cerebeloso, podemos presentar o el paciente puede presentar un temblor intencional como es el que se presenta o que le estoy poniendo en el video de la diapositiva. Este tipo de temblor se puede presentar en pacientes con accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, traumatismos cranoencefálicos o degeneraciones espinocerebelosas. La amplitud de este tipo de temblor aumenta a medida que la extremidad afectada se acerca al objetivo final, que es como lo que vemos en el video. El paciente al tratar de agarrar un vaso, agarrar alguna situación, el temblor va a ser muy evidente al llegar a tomar el objeto, ¿no? También podemos hacer el diagnóstico con la prueba de Donaris. Más o menos el 50% de los pacientes que tienen temblor esencial pueden tener un componente intencional en su temblor o pueden presentarse levemente en forma de una ligera dificultad para caminar. Sin embargo, en el temblor esencial, otras características de la disfunción cerebelosa, es decir, no va a haber otros síntomas cerebelosos. Solamente se va a presentar el temblor de intención, pero va a ser mucho menos. Entonces, como les comentaba, lo más importante quizá o lo que más temor nos da cuando nos enfrentamos con un paciente con temblor es descartar que no se trate de una enfermedad de Parkinson. Pero no solamente tenemos que descartar la enfermedad de Parkinson. Existen muchas otras enfermedades o patologías a las cuales nos enfrentamos y que nos podemos confundir con un temblor esencial. Como cuál es temblor fisiológico, psicogénico, metabólico, neurológico o incluso inducido por medicamentos. Vamos a revisar rápidamente cada una de estas condiciones que nos pueden hacer confundir con un temblor esencial. El fisiológico es aquel temblor que todos presentamos. Todos los podemos presentar sin necesidad de tener alguna enfermedad. Por eso se considera fisiológico. Suele ser invisible, pero puede aumentarse por ciertas situaciones y va a ser visible si nosotros ponemos al paciente que estire las manos, le ponemos una hoja de papel encima de las manos y vamos a ver la ondulación del papel y vamos a ver el temblor fisiológico. Hay algunas situaciones que van a incrementarlo, van a exacerbarlo y que lo van a hacer más evidentes, como la ansiedad, la falta de sueño, que el paciente tenga ciertas patologías de base como el hipertiroidismo, hipoglucemia, asfio cromocitoma, síndrome serotoninérgico y síndrome carcinoide. Sin embargo, sí es importante que se sepa que no es necesario tener una patología o una enfermedad y no es una enfermedad propiamente dicha, sino que es una condición fisiológica o normal, normal, que todos podemos llegar a presentar en un momento dado. Temblor metabólico en aquellos pacientes que tienen ciertas enfermedades como los pacientes con insuficiencia hepática por elevación del amonio, pacientes con insuficiencia renal que estén en uremia, van a presentar un tipo de temblor que nosotros denominamos asterixis. Como lo ven en la diapositiva, al paciente lo ponemos, los brazos estirados con la palma hacia arriba y nosotros al hacer una presión hacia la parte de arriba, el paciente va a presentar este tipo de temblor hacia abajo, como si estuviera así de esta manera, el paciente va a tener este tipo de temblor que se le llama asterixis o flapping hands. El paciente estira los brazos, se extiende las muñecas y va a tener este tipo de temblor. Obviamente, este diagnóstico diferencial por el contexto clínico del paciente pues va a ser muy fácil de diagnosticar al encontrar los asuados elevados, datos de alteración de las fallas de las funciones hepáticas, con antecedentes de alcoholismo, diabéticos hipertensos de larga evolución que se encuentran en fase terminal del problema, pues bueno, este tipo de pacientes lo va a presentar. Ciertos medicamentos también pueden provocar un temblor que se asemeje al temblor esencial, cinético postural y que puede ser inducido por el litio, valproato, amiodarona, estimulantes del sistema nervioso central, betagonistas, incluyendo los inhaladores y algunos antidepresivos. También puede ocurrir este tipo de temblor en pacientes que estén cursando con abstinencia de alcohol, ciertos sedantes o algunas drogas. Sin embargo, pues igual, los antecedentes, las condiciones clínicas del paciente y por eso, aunque lo voy a decir más adelante, se los adelanto, es súper importante la historia clínica del paciente. condiciones, comorbilidades, medicamentos, adicciones, antecedentes familiares, esa historia clínica detallada, esa historia clínica en la que nos tardamos a veces 20, 30 minutos y que puede llegar a ser tedioso, nos ayuda y nos dan muchas pistas para ver si el temblor nos estamos enfrentando con alguna de estas posibilidades, por medicamentos, por metabólico, si es solamente fisiológico, etcétera, etcétera. Psicogénico o psicógeno, aquellos pacientes que tienen un trastorno somatomorfo comúnmente denominado trastorno de conversión, los pacientes con conversión, nos ha tocado, si estás en urgencias o estás en medicina interna, muchas veces es común que llegue el paciente, hombre o mujer, al servicio de urgencias, que después de la pelea con el novio, con la mamá, con el papá, con familiares, con amigos, de repente empieza con síntomas, con síntomas muy abigarrados, que pueden llegar desmayados o pueden llegar con cierto temblor, pero pues la verdad es que va a ser una presentación atípica con una frecuencia variable, amplitud variable, afectar diferentes partes del cuerpo que no tienen relación entre sí, que no le encuentra sentido a los síntomas que el paciente presenta y que podemos encontrar que al distraer al paciente, pues los síntomas mejoran, desaparecen o los cambia, por ejemplo, podemos pensar que es un paciente con un trastorno de conversión o está somatizando los síntomas del paciente. En cuanto al diagnóstico diferencial de trastornos neurológicos, ahí sí es otro rollo, son muchos más problemas o enfermedades que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, como son todas estas que les estoy poniendo aquí, temblor de Holmes, distónico, esclerosis múltiple, neuropático, postraumático, monosintomático o aislado. Vamos a revisar muy rápidamente cada uno de ellos. El temblor de Holmes es una combinación de todos, o sea, es un temblor en reposo, postural, cinético e intencional de baja frecuencia y alta amplitud. Sin embargo, se va a caracterizar que es únicamente unilateral y generalmente es por una lesión que afecta al tronco del encéfalo, por ejemplo, el núcleo rojo, el cerebelo o el tálamo. Entonces, son aquellos pacientes que van a tener antecedentes o que recientemente tuvieron un accidente cerebrovascular, que tuvieron una hipoxia prolongada o que tuvieron un traumatismo cráneo encefálico. Entonces, pues agua pasa por mi casa. Si el paciente tuvo un traumatismo cráneo encefálico, tiene antecedentes o factores de riesgo por un accidente cerebrovascular o tuvo algún tipo de problema que le generó hipoxia prolongada y de repente empieza con temblor con todas estas características de reposo postural, cinético e intencional, pues agua pasa por mi casa. Tendremos que pensar en este tipo de temblor, aunque pues no es tan común como el temblor esencial. distónico, en aquellas personas que tienen enfermedades neurológicas que provocan contracciones musculares involuntarias con posiciones no intencionadas de las extremidades y que posteriormente van a empezar a generar tipo de temblor. Bueno, eso también, o sea, es muy es muy este obvio cuál es el diagnóstico de ese tipo de temblor. O sea, no es un temblor esencial, sino que es un síntoma más del problema distónico que el paciente tiene. Esclerosis múltiple, pues bueno, no solamente es muy raro que encontremos un paciente con esclerosis múltiple que acude a nuestra consulta solamente con temblor. No es imposible, pero es muy difícil. Generalmente es un paciente que tiene antecedentes de déficit neurológicos recurrentes, que tiene afecciones en diferentes partes del cuerpo, que puede ser progresiva o brote mejoría o brote progresión, en fin. O sea, tiene otras características muy propias de la esclerosis múltiple y no solamente temblores. Neuropático en pequeña proporción de pacientes con neuropatía periférica, pero que se va a presentar o que se va a acompañar de algunos otros síntomas que puedan tener neuropatía, como hipoestesias en guante, en media, reflejos reducidos, ataxia sensorial, es decir, también no solamente se va a presentar el temblor esencial, sino que se va a venir acompañando de diferentes tipos de síntomas. Postraumáticos, en pacientes que tienen traumatismos cráneoencefálicos graves o leves, inclusive en pacientes que son niños, o sea, que son jóvenes. Se ha informado otros tipos de temblores, incluido una presentación que hace moja el temblor esencial, pero pues vamos a tener el antecedente del traumatismo cráneoencefálico. Monosintomático o aislado, este es otro tipo de temblor que se relaciona a una sola tarea en específico o a una sola parte del cuerpo. Es muy característico, es decir, el paciente solamente va a presentar temblor cuando escribe, no con ninguna otra acción o con alguna otra cuestión, solamente cuando escribe o solamente lo va a presentar de la voz, un temblor de la voz, ningún temblor en ninguna otra parte del cuerpo, ninguna otra, con ninguna otra acción más que la voz. Por eso se le denomina monosintomático o aislado. Antes se le conocía como posible temblor esencial o variantes del temblor esencial, pero hoy en día ya se considera una entidad completamente diferente y por eso son las características de este tipo de temblor. El diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Después de una revisión exhaustiva como ya les había comentado del historial médico, antecedentes familiares, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma para esas enfermedades, tuvo algún traumatismo, ha tenido accidentes cerebrovasculares, la edad del paciente, tenemos que descartar causas secundarias. Después de todo ese historial médico, podemos ayudarnos a realizar un panel metabólico completo, biometriomática, química sanguínea, perfil tiroideo y en dado caso de que el paciente tenga un temblor que no cuadra con el temblor esencial o que tenemos, estamos dudosos en que se trate de algún otro tipo de los temblores que ya les comenté previamente, también podemos solicitar estudios de imagen, tomografía, resonancia magnética para poder descartar causas secundarias de esto. El tratamiento, pues el tratamiento es sintomático. Varios fármacos de diferentes clases farmacológicas pueden reducir la gravedad del temblor y mejorar la función. ¿Cuál va a ser la elección del mejor tratamiento, del mejor medicamento? Pues eso va a depender uno del tipo de temblor y si el paciente tiene otras enfermedades acompañantes. Se va a ajustar el tratamiento o se va a cambiar de medicamento de acuerdo a la respuesta del paciente y si tolera los efectos secundarios o si no los tolera. En cuanto a los fármacos o los medicamentos que tenemos para el temblor esencial existen de primera línea, de segunda línea, de tercera línea y tratamientos especializados en aquellos pacientes que no responden al tratamiento farmacológico o el temblor esencial es muy, muy, muy avanzado y pone en jaque la vida cotidiana del paciente. Vamos a revisar cada uno de los fármacos. Vamos a empezar con los medicamentos que tenemos de primera línea. El primer medicamento o el de primera línea son los beta bloqueadores no selectivos. Es el fármaco a temblor más utilizado si el propranolol y es el único aprobado por la FDA. Se debe iniciar con una dosis baja y aumentarla de manera gradual. La dosis inicial habitual es de 10 miligramos tres veces al día. Se ha encontrado que la dosis que realmente tiene un efecto importante son 120 miligramos al día aunque se puede aumentar a 320 miligramos al día si es que es necesario y si el paciente tolera estas dosis porque son una dosis bastante elevadas. El propranolol mejora el temblor en 50 al 70% en pacientes con temblor esencial y logra una reducción promedio del temblor entre el 50 al 60%. Los efectos secundarios de este medicamento son broncoconstricción por eso hay que tener cuidado con los pacientes con asma pradicardia hipotensión depresión impotencia fatiga y trastornos gastrointestinales. Existen preparaciones de liberación sostenida o prolongada que también son efectivas y se pueden administrar sobre todo una vez al día para que tengamos un mayor apego al tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Podemos utilizar otro tipo de beta bloqueadores? Sí, el nadolol y el timolol también se pueden utilizar sin embargo en los estudios se ha demostrado que son menos potentes que el propranolol para mejorar los síntomas del temblor esencial. El beta bloqueador beta 1 que es selectivo es decir el metoprolol puede ser eficaz y menos efectos secundarios no cardíacos que el propranolol y puede utilizarse en aquellos pacientes que no toleran el uso del propranolol por efectos secundarios o que tengan algún problema con el uso de este medicamento. Atenolol y pindolol no tienen ningún efecto sobre el temblor esencial por lo que no se recomiendan en el uso de esta patología. ¿Cuáles serían los mejores candidatos para iniciar el propranolol en estos pacientes? Uno, aquellos pacientes que tengan temblor esencial y que tengan hipertensión, enfermedad coronaria o toquearritias van a hacerse beneficiados no solamente para el temblor esencial sino para sus enfermedades de base. Si tienen contraindicaciones para el propranolol también son buenos candidatos y pacientes que tienen ansiedad o fobia social también van a tener mejoría o van a verse beneficiados con el uso de estos medicamentos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de beta-bloqueadores en estos pacientes? Que tengan asma de moderado a grave, que tengan una bradicardia significativa por su efecto secundario o un bloqueo cardíaco, hipotensión sintomática, insuficiencia cardíaca terminal o que tenga el uso concomitante de bloqueadores de los canales de calcio, es decir, que utilicen niferipino, amblodipino, alguno de estos fármacos para el tratamiento de su hipertensión. Hay ciertas condiciones relativas como sobre todo aquellos pacientes que tienen depresión, pacientes con diabetes melitus que son propensos a hipoglucemia sobre todo porque los beta-bloqueadores pueden enmascarar los signos de advertencia de la hipoglucemia, entonces no es una contraindicación absoluta en este tipo de pacientes, son aquellos pacientes que están teniendo problemas de impotencia también o potencia sexual en pacientes masculinos, hay que tener cuidado y vigilancia con este tipo de pacientes. Otro fármaco de primera línea, existen dos fármacos de primera línea, beta-bloqueador con las opciones que ya les dije de los beta-bloqueadores y la primidona. Es un fármaco antiepiléptico similar a los barmitúricos. Su efecto antitemblor es igual al propanolón al que algunos estudios sugieren que es ligeramente más eficaz. Debe iniciarse con una dosis baja, es decir, 25 miligramos una dosis al día antes de acostarse y puede aumentarse gradualmente hasta lograr un control satisfactorio y que no tenga tantos efectos secundarios. La dosis máxima puede ser hasta 250 miligramos al día. Se ha encontrado que mejora el temblor entre un 50 y un 60% aproximadamente. Estos son los efectos secundarios. Sedación, mareos, fatiga, náusea y depresión. Ataxia y confusión en casos graves. ¿Cuál sería el mejor candidato para los pacientes que tienen para iniciar primidona? Aquellos pacientes que por alguna condición o alguna enfermedad tienen contraindicación para el propanolol, que es un paciente joven y si tiene como patología agregada epilepsia, serían muy buen candidato para el uso de este tipo de fármacos. Contraindicaciones para el uso de primidona, confusión o demencia, terapia con anticoagulantes orales con dificultad para controlar el INR, sobre todo porque es un potente inductor enzimático, entonces no es, no está del todo bien utilizar la primidona, que el paciente tenga abuso de alcohol, algunas contraindicaciones relativas de presión, terapia con medicamentos sedantes, que tenga ataxia, que tenga vértigo, serían ciertas contraindicaciones relativas. ¿Qué fármacos de segunda línea? Si por alguna razón no podemos utilizar el proparanolol ni la primidona, podemos llegar a utilizar el topiramato, es un antipiléptico de amplio espectro que ha demostrado ser significativamente eficaz contra el temblor esencial. ¿Cuál es la dosis? Generalmente se comienza con una dosis única de 25 miligramos y se aumenta gradualmente hasta la dosis más eficaz. Normalmente es alrededor de los 300 miligramos que vamos a encontrar una eficacia de este medicamento para el temblor esencial. Puede provocar efectos secundarios como reducción del apetito, pérdida de peso, disfunción cognitiva y parestesias. El mejor candidato o los mejores candidatos para el topiramato son aquellos pacientes que tengan epilepsia de patología de base y tengan sobrepeso, van a verse sobre todo por los efectos que se han visto para este tipo de fármacos para la pérdida de peso. Contraindicaciones que el paciente tenga un deterioro cognitivo, baja de peso y niños para evitar cualquier posible efecto negativo sobre el desarrollo cognitivo. En casos raros se ha informado que el topiramato causa alteraciones visuales significativas, entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de problema. Otro fármaco de segunda línea aparte del topiramato tenemos el agave pentina, también es un antiepiléptico que ahora se usa con mayor frecuencia como tratamiento sintomático para el dolor neuropático, pero que también se ha encontrado eficacia para el temblor esencial. Se debe iniciar con una dosis baja, es decir, alrededor de 300 miligramos y aumentar gradualmente hasta mejorar el temblor que la dosis habitual que puede llegar a ser eficaz para el temblor esencial son 1,200 miligramos. Los estudios han sugerido un efecto beneficioso sobre el temblor esencial, pero algunos investigadores han cuestionado su eficacia, es decir, hay algunos estudios que le encuentran beneficios, otros que no le encuentran beneficios, les dejo la bibliografía en la diapositiva en la parte de abajo. En los efectos secundarios pues se tolera bastante bien, pero puede presentarse en mareos, somnolencia, sedación e inestabilidad. Otro, otro medicamento de segunda línea que podemos utilizar en este tipo de pacientes son las benzodiazepinas. A menudo se utilizan tranquilizantes menores para controlar el temblor, especialmente en caso de ansiedad o insomnio coexistentes, pero pues se puede llegar a utilizar por ejemplo el alprazolam, que es el más utilizado y puede iniciarse con una dosis de 0.5 miligramos una vez antes de acostarse y aumentarlo gradualmente hasta llegar a 0.75 a 2 miligramos. El clonazepam es particularmente útil para el temblor ortostático, una variante del temblor esencial caracterizado por temblor de las piernas y el tronco al ponerse de pie. Obviamente los efectos secundarios, sedación, disfunción cognitiva, hipotensión, inhibición respiratoria y adicción después del uso prolongado. En las personas mayores sí hay que tener mucho cuidado el uso de este tipo de fármacos, sobre todo porque ya sabemos que puede llegar a provocar confusión, desinhibición, aumentar el riesgo de caídas, por lo que se deben de evitar o se deben de cuidar mucho el uso de medicamentos como estos en adultos mayores. Medicamentos de tercera línea, clozapina, es un nuevo fármaco antipsicótico sin efectos secundarios extra piramidales y parece ser pues una opción atractiva para pacientes con psicosis, trastorno bipolar o preexistente. Mirtazapina también es otro de los medicamentos que podemos utilizar de tercera línea, sin embargo, ya estos dos últimos fármacos, tanto la clozapina como la mirtazapina son algunos estudios que pueden ser utilizados en este tipo de terapia pero los resultados pues son un poco positivos en algunos estudios, negativos en otros estudios, entonces hay que tomarlo con mucha cautela el uso de este tipo de fármacos, sobre todo si el paciente no respondió a la primera o a la segunda línea o si no puede utilizar los fármacos de primera o segunda línea pues bueno, ya podremos utilizar este tipo de fármacos. Más adelante les voy a poner diapositivas en cómo podemos utilizar un tipo algoritmo de tratamiento en este tipo de pacientes, cómo podemos empezar el tratamiento, irlo escalando, hacer cambios o ajustes. Tratamientos especializados, hay otros tipos de medicamentos que podemos utilizar, sobre todo en aquellos pacientes que no responden a los tratamientos farmacológicos de primera, segunda o tercera línea como es la toxina botulínica. La toxina botulínica tipo A se ha estudiado para el tratamiento de temblor esencial con grados variables de éxito. Este es uno de los estudios que encontré sobre la toxina botulínica, un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado, con toxina botulínica tipo A en temblor esencial de manos. Esta es la conclusión de los autores. Las inyecciones de toxina botulínica tipo A para el temblor esencial de las manos dieron como resultado una mejora significativa de los temblores posturales, pero no cinéticos, y dieron como resultado una eficacia funcional limitada. La debilidad de las manos es un efecto secundario significativo dependiente de las dosis de tratamiento con las dosis utilizadas en ese estudio. Es decir, en este estudio se encontró que el temblor por lo menos de mano era bastante evidente la mejoría, sobre todo el postural, pero el cinético no tenía tanta mejoría y el resto de los deterioros, sobre todo el deterioro cognitivo, no había una mejoría significativa. Pero pues bueno, puede ser una de las opciones que podemos ofrecerle al paciente, sobre todo si el temblor que más le aqueja y que el problema esencial es el temblor en las manitas. Otro tipo de tratamiento especializado para este tipo de problemas es la estimulación cerebral profunda talámica. Este implica una implantación estereotáxica de un cable de estimulación en el núcleo intermedio ventral del tálamo. El cable se conecta mediante un cable subcutáneo, un generador de impulsos intermitente que se encuentra en la parte infraclavicular y el cable da estimulación continua al núcleo ventral intermedio que funcionalmente provoca que el paciente disminuya el temblor esencial. La batería del generador pues se reemplaza cada 4 a 7 años y se puede valorar sobre todo en aquellos pacientes que tienen un deterioro importante y que no podemos darle fármacos o que no respondieron a los fármacos de primera, segunda o tercera línea. Está indicado como pacientes que tengan temblor esencial grave e incapacitante, que tengan temblor resistente al tratamiento farmacológico o que no puedan tolerar el tratamiento farmacológico. Este es uno de los estudios que encontré acerca de este tipo de procedimientos. Se ha demostrado que el procedimiento proporciona beneficios en el 90% de los pacientes con una mejoría de más del 80% de la gravedad del temblor y el impacto funcional. Estas son las conclusiones de este estudio que es una comparación continua de la estimulación talámica y la talamotomía por supresión de temblor severo, es decir, o la cirugía radical. La estimulación talámica y la talamotomía son iguales efectivas para la supresión del temblor resistente a los medicamentos, pero la estimulación talámica tiene menos efectos adversos y da como resultado una mayor mejora de la función. O sea, es una muy buena opción para aquellos pacientes como ya les comento que tienen un temblor esencial grave o resistente o recurrente a los fármacos, pero pues obviamente tiene que ser realizado en instituciones especializadas con personas con experiencia. Este es otro tipo de estudio, estimulación profunda del cerebro para temblor esencial, una revisión sistematizada. En esta, los autores concluyen que parece que la estimulación cerebral profunda puede ser una terapia segura y eficaz para el temblor esencial. Sin embargo, los estudios incluidos de esta revisión solo informaron resultados de seguridad a corto plazo. Estudios comparativos adicionales y ensayos controlados aleatorios permiten realizar evaluaciones más confiables de la seguridad y eficacia de la estimulación cerebral profunda. Entonces, sí puede ser una de las alternativas que se les puede ofrecer a este tipo de pacientes, pero pues obviamente tiene que ser por especialistas que tengan experiencia en este tipo de problema y en este tipo de procedimientos. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el mejor plan de tratamiento para nuestro paciente? Ya tenemos a nuestro paciente que nos llega con temblor esencial, con los antecedentes, el interrogatorio, la exploración, evaluando las enfermedades de base, los estudios de laboratorio que descartamos causas secundarias, que ya llegamos a la conclusión que el paciente tiene un temblor esencial, cuál va a ser el tratamiento para este tipo de paciente. La elección del tratamiento en ocasiones puede llegar a ser un desafío porque hay múltiples opciones como ya se pueden dar cuenta y la gravedad del temblor de un paciente a otro, pues van a ser diferentes presentaciones de esta enfermedad. Entonces, las siguientes pautas o las siguientes diapositivas quizás les puedan ayudar o los puedan guiar a las opciones que más le convengan a su paciente. Para empezar, las recomendaciones a todos los pacientes, independientemente de las características del temblor esencial que tengan o la gravedad del problema, es que el paciente tiene que reducir el consumo de cafeína, es decir, de preferencia lo tiene que dejar, tiene que suspender el uso de cafeína, tiene que dormir su suficiente cantidad de horas y tiene que evitar situaciones estresantes si es que es posible. Obviamente hay pacientes que no pueden renunciar a su trabajo, pero en la medida de lo posible tendrán que disminuir esas situaciones estresantes que los pongan en una exacerbación de su temblor esencial. Los pacientes con temblores menores y no incapacitantes pueden no recibir tratamientos si los temblores no son molestos o si el paciente prefiere no seguir un tratamiento activo. Esto es bien importante. Aquellos pacientes que tienen un temblor leve que generalmente no provoca unas alteraciones significativas en sus estilos de vida, quizá pueda llegar a tomar la opción de que tal vez solo con estas recomendaciones básicas y seguir con su vida sin necesitar o sin querer tratamiento farmacológico, sobre todo porque tenemos que explicarle a todos los pacientes los efectos secundarios de todos los tratamientos farmacológicos que les vamos a dejar y ellos tendrán que hacer y sopesar si quieren iniciar un tratamiento farmacológico a sabiendas de todos los efectos secundarios que se pueden presentar o si así se quedan. Obviamente los pacientes que tienen una enfermedad mucho más avanzada, pues quizá ante el riesgo y el beneficio optarán por el tratamiento farmacológico. Entonces, el plan de tratamiento. ¿Qué pasos podemos seguir? En pacientes que tienen temblores molestos solo cuando estén ansiosos o en situaciones sociales, una muy buena opción podría ser el propranolol o alprasolol o ambos según sea necesario. Las técnicas de relajación como la meditación también pueden ser útiles en estos pacientes. Los pacientes que tienen temblores molestos constantes, es decir, que no solamente en ciertas situaciones como los que comenté arriba, pueden utilizar o pueden iniciar con propanololoprimidona según el perfil del paciente, es decir, si no tienen ninguna contraindicación y su propensión a desarrollar efectos secundarios de cada uno de estos medicamentos. Si el temblor esencial no se controla suficientemente con un agente de primera línea, es decir, con el propanololoprimidona, podemos utilizar, combinar los dos agentes de primera línea si el paciente tolera los efectos secundarios. Se puede agregar un agente de segunda línea a cualquiera de los agentes de primera línea o la combinación de ambos y el control de los temblores aún no es suficiente. Entonces, primera línea, si no responde los dos de primera línea, si no responde uno de primera línea con segunda línea, para ver si responde, los pacientes deben ser remitidos a un especialista en trastornos del movimiento en casos de temblor resistente, intolerancia a los medicamentos orales, discapacidad grave y presentación atípica. En este punto en que llegamos en el que el paciente no responde al tratamiento de primera línea, le agregamos un segundo medicamento de primera línea, sigue sin responder, le agregamos un medicamento de segunda línea al de primera línea y sigue sin responder, aquí es en donde tenemos que poner nuestra barrera y decir, no lo estoy logrando, no está funcionando, necesito la valoración y el acompañamiento de un especialista como es el neurólogo. Es un tema que en ocasiones nos podría parecer a veces insignificante, o sea, si es un temblor esencial, dale propranolol y se acabó, solamente es temblorcito y que se quita con propranolol, pero a veces no dimensionamos la constelación de síntomas que puede tener este tipo de pacientes y sobre todo la repercusión no solo física sino psicológica que puede presentar, entonces, sí es importante además de que pues el temor del paciente de que no se trate de alguna otra cuestión, me han tocado pacientes en la consulta en el que digas que doctor seguramente tengo un cáncer, doctor es que seguramente tengo Parkinson, doctor no será epilepsia, el paciente no sabe de qué se puede tratar y puede generar una angustia muy importante por el síntoma que está presentando, entonces, si es necesario que nosotros lo tomemos con seriedad, hagamos una historia clínica concienzudar, vigilemos los síntomas y si es necesario descartar causas secundarias con estudios de laboratorio y de imagen para poder llegar a un diagnóstico preciso y poderle ofrecer al paciente un tratamiento que más le convenga, porque como ya podemos ver existen muchos fármacos primera, segunda, tercera línea, todos y cada uno de ellos con efectos secundarios, todos y cada uno de ellos con contraindicaciones y por eso es importante definir cuáles serían los mejores fármacos en cada uno de los pacientes. En esta enfermedad sí hay que individualizar el tratamiento y no podemos darle a todos de cajón propranolol. Ah, tiene temblor esencial, dale propranolol. Tenemos que ver las comorbilidades, los efectos secundarios, las contraindicaciones, las características del temblor y con base a eso nosotros podemos tomar decisiones si le damos primera, segunda, tercera línea o si de plano tiene muchas contraindicaciones, pues sabe que señor, no puedo ayudarle en estos momentos, pero lo voy a derivar con un especialista o con un neurólogo para que lo valore, le dé el tratamiento y el seguimiento que se merece. Eso sería todo por hoy, espero que haya sido de su agrado, espero que sea de utilidad, si no me sigan, por favor síganme en mi canal Enseñando Medicina Interna, suscríbete, déjame un comentario, dame un like, me ayudas muchísimo, espero que todas estas pláticas sean de su agrado, espero que tengan un bonito día y una excelente semana. Gracias. Gracias.